Estas son las principales noticias astronómicas de la semana. Quédate aquí, Mamayuca informa. Un eclipse lunar pre-numbral podrás ver este domingo 5 de julio desde los cielos de Vicuña. Te enseñaremos algunas curiosidades de Mercurio que deberías saber. Vedelgeus no se desvanece, solo está cubierta de polvo. Eclipse pre-numbral. El fenómeno astronómico será visible en todo nuestro país, así como en el resto del continente, las zonas más occidentales de África y el continente Antártico. El eclipse lunar pre-numbral se podrá ver en Vicuña a partir de las 23,7 minutos del día sábado 4 de julio, llegando a su punto pic a las 00.30 horas del domingo 5 de julio, para culminar así a las 1 de la mañana con 52 minutos. Aclaramos también que quizás sea el menos espectacular de los tres tipos de eclipses lunares. De forma sutil al ojo humano, la luna pierde el color blanco lechoso que la caracteriza y se oscurece durante por más de 3 horas, que suele durar este tipo de fenómenos, cuando los eclipses alcanzan un punto álgido de un 90% de la luna, cuando está oscureciendo así parcialmente por la Tierra. Mercurio, nombre que proviene del idioma romano, es el dios del comercio y el mensajero de los dioses, quien está caracterizado por su velocidad y es que es el planeta que gira más rápido a través de nuestro Sol. Te voy a contar algunas curiosidades que creo que debes saber. Mercurio es el planeta más pequeño de todo el sistema solar. Tiene apenas 4.879 kilómetros a lo largo de su ecuador. Asimismo, no se puede comparar con el de nuestro planeta Tierra, ya que nuestro planeta tiene 12.742 kilómetros. También es el segundo planeta más caliente de todo el sistema solar, con una temperatura muy elevada, solo superada por el planeta Venus. La temperatura de Mercurio está entre los 425 grados centígrados y cuando llega la noche mercuriana, esta temperatura desciende violentamente a menos 125 grados. Esto es debido a la falta de atmósfera, que no puede regular también estas temperaturas. Con respecto a lo que ocurre en la superficie, también es muy importante conocer que de todo el sistema solar es el planeta que tiene mayor cantidad de impactos. Eso también es por falta de atmósfera. Y para concluir esta información, es muy raro, pero normalmente los planetas muy pequeños suelen ponerse muy duros sus núcleos, se ponen muy sólidos. No es el caso de Mercurio. ¿Por qué? Porque en el interior tiene mucho Mercurio, el cual genera que las altas temperaturas que genera el día estén aún líquidas. La enigmática estrella Betelgeuse, que se estaba oscureciendo temporalmente en estos últimos meses, en realidad no sufre ese proceso de desvanecimiento previo a un estallido de una supernova, sino que se ha quedado envuelta en polvo. Nuevos cálculos realizados por científicos de la Universidad de Washington y el Observatorio de Lowell apoyan la teoría de que Betelgeuse, como muchas estrellas supergigantes rojas, son propensas a desprender algún tipo de material en sus capas exteriores. Vemos esto todo el tiempo en supergigantes rojas y si una parte normal en su ciclo de vida, dijo Emily Levesque, profesora asociada de astronomía. Con estas noticias nos despedimos agradeciendo su sintonía y su audiencia. Por supuesto a quienes hacen posible para que estemos al aire. A la Municipalidad de Vicuña, al señor Alcalde Rafael Vera, al Observatorio Cerro Mamayuca y a todos los y las habitantes de la comuna de Vicuña. Y recuerda, no salgas de tu casa. Infórmate con nosotros, para que cuando nos volvamos a abrazar, nadie falte. Soy Onís Rojas y nos veremos en un próximo noticiario si Dios y las estrellas así lo quieren. ¡Gracias!